Bien, vamos a ir a la última de las partes de nuestro tiempo extra, es el penúltimo programa antes del año nuevo, de 2009, así que queremos ir despidiendo este año 2008 que se nos marcha. Hemos querido hacer un reportaje amplio, un resumen amplio de lo que fueron los primeros vídeos de nuestro aficionado mosqueado en el programa, una sección nueva de esta temporada y que yo creo que ha gustado mucho, ha calado dentro de nuestros seguidores, así que hoy hemos querido dedicar un amplio resumen a lo que fue gran parte de esos vídeos del aficionado mosqueado con esos ya protagonistas especiales, el hombre que vende las papeletas en Erejido, el hombre que da la alineación en Epona, en fin, su resumen de las chicas que se va encontrando el hombre en los estadios y en los sitios donde hace sus reportajes. En definitiva, el aficionado mosqueado en estado puro. Bueno, este es nuestro primer reportaje sobre las cositas y los amistosos y los partidos que estamos viendo por ahí. Esta vez estamos en algo más que especial que es la salida de la Vuelta a España. Bueno, los corredores, mucha suerte, suerte. Amigo, suerte. Gracias. Ahí lo tenemos. Eusebio, mucha suerte. Pero sí, no, pero una guapetante cara. ¿Qué hace un jamaicano que parece que viene con un Usain Bolt delante del coche del Euskate? ¡Eh! Carlos, un saludo. Te seguimos, ¿eh? Atención porque ahora va a comenzar el desfile motorizado. Vemos al fondo, vemos al fondo como vienen ya los carros armados. Y ahora vienen los coches. ¡Y las tanquetas! Va a que parte de vayan cantando ahora, Instituto Gloriati. ¡Míralo, míralo! Ya, un saludo para el vídeo de la aficionada mosqueada. Eso es. Ahí está Zaber. ¿Cuánto ya tiene ya Zaber, tío? ¡Mayo! ¡Qué un saco de Nomo! ¿Qué es esto? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? Fútbol Clube Ah, Fútbol Clube Pero en Inglaterra, ¿no? Inglaterra Adiós Hola Hola Buen día, Nerja En Inglaterra los móviles son de última tecnología Voy a pillar a veces Si veo lo que está escribiendo Está poniendo María No me espere esta noche que me he untado con 10 Uy, uy, uy Lo tengo, lo tengo, lo tengo Llegaré pronto A las 8 de la mañana A veces ahora no ha venido el lesero Esto hay agua, esto hay agua Mira, agua Me hacen el color porque viene desde el pantano Con concentración, ¿eh? Le ha pegado un bus, si no ha dejado lista 3, 2, 1 ¡Sí! Pues sí, otro césped bueno Este creo que lo ha arreglado el mismo del Fernando Hierro El césped igual como el del Fernando Hierro aproximadamente Está da puesta, ¿no? Está penoso Mira el seringuito que le han puesto a Daniel Vamos a ver si conseguimos que nos salude Daniel, un saludo para el afeccionado Abonado Abonado Unión Deportivo de Almería Temporada 2002 2003 Después ya no se ha vuelto abonado aquí más nadie Con Rajon está esto hoy tan vacío ¡Que pesa 7 kilos! ¡Déjamos! ¡Vamos Manolito! Vamos a ver a los compañeros de los medios que han venido hoy Tenemos Por Canarzu Nadie Por Canarzur 2 Nadie Por la COPE Ni Cristo Por la cadena C Ni Cristo Y por la otra cadena C Ni Cristo Estamos más solos que la una Javi Un saludo para el vídeo del afeccionado El matador del año pasado va vestido de pitufo Vale, está bien, está bien Hombre, eso se usa para las concentraciones, es poderosa Cuando hay partido importante se pone un gorro a lo alto El cuerpo técnico del Torro Dirimiendo La Cuenca en acción Cuenca lleva un gorrillo Claro, es para concentrarse No sabemos si te lo va a poner la cabeza o no Y detrás de ese hombre es Pablo Sebastián, eh Pablo Sebastián está hablando por el matador Recoge balones ¿Este estará el de la promoción de balones y toallas? El partido estará esponsorizado por Caterin en el frenazo ¡Uy! Esto no es la WWE Esto es el campeonato de Málaga de equipos ¡Vamos y que vemos por aquí! Estamos viendo como las gradas están tratando a llenarse ¡Ay, Dios! ¡No me voy a alguien! ¡Samuel y todo! Y parece que va a empezar el combate en breve Vemos como el de... el héroe que para Cada uno hace el rincón ¡Guardia! ¡Y nos vamos! ¡Vamos, eh! Los leñazos Venga ¡Qué cogite coger aquí! Un saludo para todos los que... Los que mosquean con la comunidad mosqueado Es un tíncipe de la Copa Y está haciendo una lavada fantástica, eh ¡Visita el turno! ¡Ochín! ¡Adiós! ¡Juáganos grandes! ¡DANIERA! ¡Vamos ahí! ¡Chale whisky a la Copa, niños! Una maniobra de la OTA Tres soldados Seis meses de maniobra Veo una nueva En Suiza Un lado verde Están los tres abas así en la valla En un momento de descanso Y pasa delante de ella una vaca suiza Blanca y negra Una boca que tenía la vaca No, que tenía la vaca Y fuera Madona Esca websites Y viene el francés Y del español dice y fuera de noche JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJpen los cupos cuéntame que ha cause a verba, avolle para marvillo, una cerveza bio, una serma simla, un asarquia, aversas somos regiones coño donde hacer nice, donde hacer una porde re naval? my buena llamada por favor vale, donde está a ver más llena el arroz,ние bueno y la barra y la barra y la barra y la barra 오늘 Y bueno, a toda la gente de la Axarquía, a través de la Axarquía 24, les dejo un saludo muy grande. Que pasen felices fiestas y que tengan un futuro para toda la gente de acá de la Axarquía. ¡Las niñas! ¡Ay, las 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 niñas! ¡Hola! ¡Un saludo! ¡Portugués! ¡Ay, las niñas! ¡Esto lo esperaba yo! ¡No lo iba! ¡Vamos, dale! ¡Las niñas! ¡Las! 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 Escuchad, dame un saludo para el vídeo del aficionado. ¡Que me saludo! ¡Que me salude! ¡Que me salude! ¡Hoy! ¡El partido estará esponsorizado por Katerin en el frenazo. ¡Hoy! Ya es hora de irte. Hombre, mira. Estoy diciendo adiós, Javi. Adiós. Adiós, caracos. ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! ¡Ay, ay, ay! ¡Que pesa siete kilos de jamón! ¡Vamos, Manolito! ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! ¡Ay, ay, ay! Hombre, sí, número uno, guapetón de cara. ¡Tri, dos, uno! Bueno, pues ahí estaba el aficionado. Ni más ni menos que ese es el resumen de un montón de minutos de metraje que nos ha traído a lo largo de estas secciones en este año. Y esperemos que sean muchas las imágenes que nos traigan en los tiempos extravenideros. Nosotros queremos cerrar también 2008 con un repaso de goles. No están los mejores. Tampoco están todos. Quizás falten incluso algunos muy bonitos y muy especiales para ustedes. Hemos querido hacer un resumen de goles como homenaje para deleitarnos y recordar lo que ha sido un año muy bueno. Son goles del Vélez de esta temporada, de la 2008-2009 y también de la 2007-2008. Así que con esa vamos a cerrar nuestro programa con un deseo de que estén todos ahí el próximo lunes que tendremos el último programa del año y en el que también haremos otra valoración en este caso de lo que fue la temporada para el Vélez Cú de fútbol. Y también con el deseo de que sean muy felices, que lo pasen muy bien en estas fechas, que pasen una feliz Navidad y que tengan ustedes mucho cuidado con la carretera si van a beber y que, lo dicho, que sean ustedes felices y Feliz Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!